La esperanza cada año Cruza río Dorilla, orilla Cruza río Dorilla, orilla La esperanza cada año Vigencita cruza río Dorilla, orilla La esperanza cada año Cruza río Dorilla, orilla Cruza río Dorilla, orilla Y la mesa en el puente Vigencita caminito de Sevilla Y la mesa en el puente Caminito de Sevilla Y Sevilla que impaciente está esperando A la Virgen más bonita Bajo paleomarinera celestial Que la esperanza de Triana La reina de la madrugada A la Virgen más bonita La Virgen más bonita Entre nardos y claveles y entre sirios encendidos Entre sirios encendidos Entre nardos y claveles Vigencita y entre sirios encendidos Entre nardos y claveles Y entre sirios encendidos Entre sirios encendidos Por donde quiera que pasa Vigencita vas despertando delirio Por donde quiera que pasa Vas despertando delirio Que hermosura cuando entra en la campana Y entre pétalos de rosa Tenga lana marinera celestial Que la esperanza de Triana La reina de la madrugada La reina de la madrugada Hay que ver cómo te luces Por el arco del postigón Por el arco del postigón Hay que ver cómo te luces Vigencita por el arco del postigón Hay que ver cómo te luces Por el arco del postigón Por el arco del postigón Pero mucho más reluces Vigencita cuando veas para el martillo Pero mucho más reluces Al llegar al baratillo Y en el pópulo Y enfrenta un azuleo Se derribe por amor Tu costalero marinera celestial Que la esperanza de la madrugada Reina de la madrugada Que la esperanza de la madrugada Caminito de su barrio Caminito de su barrio Barra radiante de alegría Barra radiante de alegría Caminito de su barrio Barra radiante de alegría Y la vuelven en el puente Vigencita antes de cambiar de orilla Porque hasta el año que viene No vuelve a pisar Sevilla Y se llena de júbilo Triana Cuando ve regresa su soberana Marinera celestial Que la esperanza de la madrugada Reina de la madrugada ¡Gracias!